Bueno, señores, miren, el gobierno haitiano ha reaccionado positivamente a la intención del país africano Kenia de liderar una fuerza conjunta que ayude al gobierno haitiano, al débil y frágil gobierno haitiano, a enfrentar las bandas que controlan Haití, el territorio haitiano. Y son unos mil soldados que van a llegar a Haití a reforzar la policía haitiana. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Bueno, porque si tú no controlas el territorio, tú no controlas nada. Entonces, Kenia es un país de África que tiene cierto liderazgo en la comunidad africana. Kenia es el país donde nació Barack Hussein Obama, el presidente norteamericano. ¿Y cuál es? ¿Y qué es Kenia? Vamos a ver. Kenia está situado en el sureste del continente africano, justo en el medio al oriente, como si fuera Monteplata. Para que tengan una idea, o Ato Mayor, para que tengan una idea más o menos de dónde está ubicada Kenia. Kenia es un país republicano, una presidencia, lo dirige William Ruto. Tiene un parlamento, tiene división de poderes, se independizó del Reino Unido. Inglaterra controlaba a todos esos países, nunca ha pedido permiso. Agarraron a Mandela y lo metieron preso 28 años en su propio país. Inglaterra nunca le ha pedido perdón a nadie. Una vaina del diablo. Entonces, es un país que tiene 580.000 kilómetros cuadrados, todo en África. Es grande y tiene 55 millones de habitantes. Tiene un puesto de 164.340 millones. El puesto número de PIB, el puesto número 74 en el mundo. Es un país que con 500 millones, obviamente, con 55 millones de habitantes, produce más riqueza que República Dominicana, ligeramente, porque nosotros producimos 110.000, 114.000 millones de dólares. El PIB de Kenia es de 164.000 millones. Tiene muchos recursos naturales, pero tiene un índice de desarrollo urbano muy por debajo del nuestro, de 0.575. 575 es uno de los índices que ya está en los promedios africanos. Entonces, yo digo esto para que tengamos una idea de qué es lo que va para Haití, pero tienen un liderazgo en la comunidad africana y están dispuestos a ayudar a Haití. ¿Por qué Kenia? Bueno, porque la ONU tiene dos problemas. Primer problema número uno. China y Rusia, que son parte del Consejo de Seguridad de ONU, que es la instancia fáctica donde se deciden la mayoría de las cosas, se han opuesto a una misión tipo MINUSTAG. ¿Por qué? Porque ellos dicen que los países deben resolver su propio problema. China y Venezuela y Rusia le tienen miedo a la OTAN y le tienen miedo a que la ONU se meta en vaina que afecta en la soberanía. Y por eso, hace un mes, vetaron, se opusieron, rechazaron una intervención militar en Haití. Porque ellos no quieren que le pase eso a ellos. O a uno de sus aliados, que a ellos no les va a pasar. A uno de sus aliados como Venezuela, como Nicaragua, etc. O como Cuba. Y lo rechazan. ¿Cuál es el otro problema que tiene la ONU? Que la ONU, la MINUSTAG, que significa Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití, MINUSTAG, que estuvo en Haití desde junio del 2004 hasta que apareció el brote de cólera hace unos años, la MINUSTAG ha fracasado en Haití. Duró del 2004 al 2017, 13 años. Y no hizo nada. La gran oportunidad de Haití. Era la MINUSTAG. Pero no hicieron nada. Se volvieron una mierda. Entonces, eran tipos de diferentes países que no conocían la idiosiclasia haitiana, que maltrataban a los haitianos, llevaron el cólera a Haití, violaban las mujeres. Era un maldito desastre. Dejaron un paquete de problemas ahí y salieron mal parados. Como la ONU, eso no se investigó, pero eso debió, porque ahí se invirtieron cientos de millones de dólares en esa misión, de 13 años en Haití. La MINUSTAG, uno de los fracasos de la diplomacia de Naciones Unidas y de las fuerzas militares más evidente de la historia de la ONU. Yo creo que el peor fracaso de la historia de la ONU es la MINUSTAG. Entonces, ellos no pueden, no tienen moral para volver a Haití con un modelo tipo MINUSTAG. Y han buscado kenianos por dos razones fundamentales. Primero, por tres. Primero, uno, son negros, son africanos, africanos de cercanía, porque todos somos africanos, todos venimos de África. Eso es lo que dice el modelo de Lucia Australopitecus afarensis, que todos los humanos salieron de Etiopía. Usted puede querer lo que le dé la gana, pero eso es lo que dice la ciencia. Entonces, tú llevas, Haití es un enclave africano, en América, en Occidente, bueno, pues tú llevas africanos que se entiendan bien con ellos, que ellos no vean que hay una, que es un blanco mancillándolo, sino que es un negro tratando de ayudar a Haití. Esa es la primera razón. La segunda razón es que no van a haber blancos en una MINUSTAG, obligando a los haitianos a hacer cosas que ellos no quieren. La ONU se está cuidando de eso. Tercero, Kenia, porque la ONU tiene el veto de Rusia, China y... de Rusia y China. Entonces, están disfrazando la misión en una misión de paz, pero realmente es a meterle mano a las bandas. ¿Por qué las bandas están en Haití? Las bandas surgen, las bandas siempre han estado, pero las bandas asumieron un rol más protagónico y proactivo después que mataron al presidente Jovenel Moïse. Ellos vieron el modelo. Eso coincidió con la salida de Estados Unidos de Afganistán. Y ellos vieron que los talibanes en Afganistán, la comunidad internacional lo legitimó. Y dicen, wow, pero nosotros podemos hacer lo mismo aquí. Entonces, utilizan secuestro, utilizan narcotráfico para financiarse, aunque yo creo que hay gente detrás de esos grupos políticos. Esa es mi opinión personal. Y si queremos aspirar a alguna condición de paz en Haití, hay que retomar el control del territorio. Hay que retomar el control del territorio. Yo estoy de acuerdo con esta misión. Obviamente, tienen que tener en cuenta todos los errores de Minustag para que no se repita lo mismo. Y yo pienso, y esto es una propuesta que voy a hacer. Cuando Barack Obama llegó al poder, en el año 2008, la Minustag tenía cuatro años en Haití. Barack Obama salió en el 2016 y la Minustag seguía en Haití. O sea, de los 13 años que duró la Minustag en Haití, Barack Obama gobernó ocho y no hizo nada por Haití. ¡Nada! Miren, señores, que si hay un promotor de Obama en este país, soy yo. Barack Obama es un súper líder. Pero aquí se lavó las manos, dio la espalda y no hizo nada por Haití. Y él vivió y vio como presidente de Estados Unidos y leyó los informes del desastre de la Minustag en Haití. Yo creo que diplomáticamente, diplomáticamente, Barack Obama debería encabezar los esfuerzos por Haití. Por dos razones. Por tres. Primero, para que las fuerzas kenianas tengan un apoyo diplomático, de peso, un líder mundial. Apoyándolo. para diligenciar recursos que puedan hacer valer esas fuerzas policiales y militares en Kenia y que apoyen a la policía haitiana. Haití tiene que tener un ejército. No basta la policía para frenar a esos tigres, porque esos tigres no están ahí bregando como policía. Están bregando como mercenario. Recuerden que Haití es un país tan débil institucionalmente que un comando colombiano fue y mató a su presidente en su casa, señores. Y que no queremos. Hace dos años, en julio, cumplieron dos años de la muerte de un gran líder, Joe Nelmois. Entonces, Barack Obama, que tiene un compromiso histórico inmediato con los haitianos, porque son africanos directos, de primera, de segunda, tercera, cuarta generación, que es yo. El papá de Barack Obama, Barack Hussein Obama, era keniano. Y él también es keniano. Y Kenia quiere ayudar a Haití. Barack Obama tiene que sumarse al esfuerzo de Kenia por ayudar a Haití. Esa es la primera razón. La segunda razón se lo debe a Haití, Estados Unidos, moralmente. Porque Haití ayudó a Estados Unidos a conformar su territorio. ocasionándole la derrota a Napoleón a finales del siglo XVII. Lo hemos contado varias veces aquí, pero ustedes lo pueden buscar. Cómo Haití ayudó a Estados Unidos a conformar su territorio. Búsquenlo y ya. Para que ustedes me entiendan. Entonces, esa es la segunda razón por la que Barack Obama tiene, por la razón histórica de la deuda moral de Estados Unidos, por la razón étnica de que Barack Obama, los padres de Barack Obama, el padre, la mamá de Norteamericana, viene de Kenia. Para que Kenia tenga éxito en Haití, Barack Obama tiene que sumarse diplomáticamente. Y tercer lugar, porque Barack Obama como presidente se olvidó de Haití y tiene una oportunidad para reivindicarse ahora. Barack Obama no puede participar en actividades electorales porque la constitución lo impide, pero es un tipo joven, preparado, eficiente, con una gran visión y sobre todo con autoridad. Y por eso yo digo que Barack Obama debería dirigir diplomáticamente el esfuerzo de Kenia porque Naciones Unidas no lo puede hacer porque está vetada por Rusia y China. Entonces, diplomáticamente, Barack Obama pudiera ponerse al frente y recaudar recursos, legitimidad, apoyo, logística de toda la comunidad internacional en ese esfuerzo. ¿A quién es que más les conviene que Haití salga de su pobreza y de su debilidad institucional y de su nivel de ingobernabilidad a nosotros los dominicanos? Pero nosotros no podemos opinar en ese tema. De hecho, nosotros ni siquiera deberíamos prestar nuestro territorio para fines de logística y entrenamiento. No. No deberíamos porque eso viola la Carta de Naciones Unidas. Debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos en este conflicto con Haití. Obviamente, si el país, el presidente Abinader ha saludado la actitud de Kenia y la receptividad de los haitianos frente a esta iniciativa, pero nosotros entendemos que la persona clave para liderar la misión de Kenia en Haití es el expresidente Barack Obama por las razones antes expuestas. Porque no hizo nada en Haití cuando estaba la minustad siendo gobierno 8 años porque tiene vínculos étnicos con Kenia, el país que va a liderar la segunda intervención por lo menos en los últimos 20 años y por la autoridad que tiene como líder mundial y la deuda moral que tiene Estados Unidos con Haití. entonces Barack Obama es la persona clave para liderar la diplomacia de la misión keniana que va a entrar en los próximos días en Haití con mil efectivos militares a ayudar a controlar su territorio.